Bueno, estamos acá con Thomas Vickström Como todos ustedes sabrán y todos ustedes lo conocerán Él es de la banda Therion Estuvieron presentándose ayer en el Teatro de Flores Ante casi dos mil personas Y hoy nos va a estar hablando en exclusiva acá para Ahora o Nunca Bienvenidos, Thomas, ¿cómo estás hoy? Estoy caliente, en realidad, pero me siento bastante bien Es bueno estar aquí Tienes una experiencia muy extraña de venir a este lugar, ¿no? Sí, yo he estado en un muy extraño sightseeing con el auténtico que no entendí una palabra Lo que decía, y lo que debería haber tomado 10 minutos, me tomó una hora ¡Wow, mi Dios! Y yo soy un 40 pesos porter Eso solo ocurre aquí en Argentina, no en otro lugar Bueno, eso puede ocurrir en cualquier lugar, probablemente He was a nice man, but he wanted my money